El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulf Ortega Contreras, opinó que es urgente que el tema de la pandemia por COVID-19 se trabaje de manera conurbada, es decir, las autoridades de ambos municipios junto con la federación. En este sentido, el empresario celebró que el gobierno del estado haya anunciado que estarán vacunando a los jóvenes de 18 y más en Puerto Vallarta a partir de este viernes. Sin embargo, en Bahía de Banderas aún no comienza, solo se está llevando a cabo la jornada de 30-39 años. Consideró que el tema de la pandemia debe de trabajarse de forma conurbada, toda vez que hay muchos temas pendientes y urgentes a tratar, pero ninguno toma más relevancia en estos momentos como es el tema de la salud. El ser la primera zona metropolitana interestatal turística del país lleva sus complejidades por sí misma y la falta de sinergia es una de ellas, expresó. Es por ello que resaltó que es indispensable trabajar de la mano con los gobiernos municipales y estatales para avanzar juntos en la federación, ya que para la gente de ambos municipios son indistintos las diferencias que pudiera haber a nivel de gobierno, por lo que invitó a los funcionarios públicos entrantes y salientes, sobre todo ahora que se está comenzando con las asignaciones, a tomar cartas en el asunto y solicitar vacunas para mayores de 18 años para Bahía de Banderas, al igual que unificar los protocolos entre ambos municipios. Como turista debe de ser concertante el cambio de medidas antes o después del río Meca y puede dar oportunidad de crear huecos reglamentarios que invitan a elevar la propagación de contagios. Concluyó Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.